y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno nuevamente es un placer saludarles cada uno de ustedes y pasar unos momentos más juntos meditando en la palabra de dios hoy ha sido un día muy hermoso desde esta mañana y luego por la tarde participamos de los bautismos allá en paso córdoba en el río negro y fue muy bonito realmente nos tocó un día maravilloso quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí que nos han venido siguiendo noche tras noche en estas reuniones también aquellos que veo que hoy nos visitan por primera vez sean cordialmente bienvenidos y también aquellos que se nos unen a través de toda la red de canales de el evangelio eterno sean ustedes también bienvenidos antes de abrir la palabra de dios quiero hacer entrega de los certificados bautismales a los que esta tarde fueron bautizados y les voy a pedir a mauricio que me ayude por favor que los voy a ir pasando y tú se los vas entregando y su hijita y su hijita una abril ríos gallo lady carina flores lady carina flores calle felicidades a cada uno de ustedes joan gabriel calle flores Y vamos a hacer entrega también a los demás, que no les habíamos dado aún, del último bautismo. Vanessa Flores Calle. Vanessa. Allá viene. Juan Trujillo Calle, tan cara. A Ibrán, Adrián Calle Flores. Son muchos de la misma familia. Amalia Calle Fulcata. Esta es la matriarca. Y también está Néstor Nemio Flores. El patriarca. Franz Rodríguez Flores Calle. Rodrigo. Franz. Wow. Una familia entera para Cristo Jesús. Y entonces, ahora el papá va a tener el privilegio de entregarle a sus hijos también. Pero nos queda alguien más. Ana María. Ana María Flores Ortiz. Y ahora sí, Keila y Simón, los hijos de Mauricio. Que también fueron bautizados. Y ya los ven ustedes a ellos sirviendo en la causa del Señor, tocando, participando. Qué bonito es ver a los jóvenes participar de esta manera. Muchas gracias. Y qué bonito es ver que se han mantenido fieles en el camino del Señor, ¿verdad? Eso es lo más lindo. A veces algunos se bautizan y no siguen. Pero estos están fieles aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ir a nuestro estudio de la palabra de Dios en esta hora. Pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de trazar la palabra de Dios. Aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma. Amante Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, quien ha hecho posible toda esta preciosa salvación que tú ofreces a cada uno de tus hijos. Y gracias porque podemos invocar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine, me dé palabras para compartir lo que está escrito por los santos profetas de Dios. Y que el mismo Espíritu Santo aplique a cada corazón, ministre a cada uno de los presentes con la verdad de tu palabra. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En todos estos temas anteriores hemos venido estudiando cómo conocer el tiempo. Porque el Señor Jesús nos dejó un mapa trazado de las cosas que habían de suceder justo antes de su venida. Y ya hemos avanzado en este estudio de Mateo capítulo 24. Hoy nos toca ver sobre la gran tribulación. Vimos ayer que hay muchos que creen que la tribulación no la va a pasar la iglesia aquí en la tierra. Es decir, hay muchos cristianos que dicen que el Señor va a llevarse a su iglesia, se la va a arrebatar antes que venga el periodo de tribulación. Pero leímos las palabras del Señor Jesús, que Él va a venir a recoger a su iglesia, a sus escogidos, después de la tribulación. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de los escogidos del Señor, de su pueblo, será, como dice aquí, inmediatamente después de la tribulación. Va a venir la liberación del pueblo de Dios. El profeta Daniel, el profeta Daniel habló de ese terrible periodo de angustia que vendrá. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, y el profeta que profetizó desde Babilonia, dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel habla de un gran tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero también dice que en ese tiempo de angustia vendrá la liberación del pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y el gran príncipe Miguel, en el idioma hebreo en que se escribió el libro de Daniel, se dice, o su nombre en hebreo es, Micael, Micael. Y literalmente, Micael, Miguel en español, significa en hebreo quien es igual a Dios. Él, en hebreo, es Dios. Micael, quien igual o como Dios. Quien es como Dios. Quien es igual a Dios. Este nombre, Micael, aparece en varios lugares de la Biblia. Y siempre se refiere a un ser exaltado que es Dios. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Dice el versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por un lado de la batalla estaba Micael y sus ángeles y por el otro lado el dragón, Satanás, y sus ángeles y fueron arrojados del cielo. A Miguel se le llama el arcángel Miguel. en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. Dice solamente tiene un capítulo, pero en el versículo 9 cuenta una historia impresionante. Dice cuando el arcángel Micael o Miguel contendía con el diablo. Pero esta vez no es la batalla en el cielo. Miren lo que estaba en disputa entre Micael y el diablo. Contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo el Señor te reprenda. Aquí a Micael se le llama el arcángel Miguel. Pero viene a esta tierra y se encuentra frente a frente con Satanás y disputa por el cuerpo de Moisés. Moisés, siervo de Dios, murió en los campos de Moab antes de entrar en la tierra prometida. y aunque no pudo entrar a la tierra prometida por el pecado que él cometió al perder los estribos y herir la roca en lugar de hablarle, sin embargo, se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34 Deuteronomio 34 subió Moab, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan. No vamos a leer todo el capítulo pero tuve el privilegio de estar allí sobre el monte Pisga en el mismo lugar donde Moisés subió para ver todo el valle del Jordán frente a Jericó al otro lado del río está la ciudad de Jericó hasta el día de hoy y de allí en un día claro se alcanza a ver hasta el norte de Israel y si la atmósfera está clara se puede alcanzar a ver hasta el mar Mediterráneo una vista extraordinaria pero lo que me interesa leer de aquí de Moisés es que dice en el versículo 4 le dijo Jehová esta es la tierra de que juré Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá que triste para este caudillo de Dios 40 años lidiando con la congregación del pueblo de Israel en el desierto pasando tantas penurias toda la historia está en los libros anteriores este es el fin de la historia de Moisés y dice el versículo 5 murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Beth peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor entonces Moisés murió Jehová mismo lo enterró nadie sabe dónde fue enterrado pero ahora encontramos que el arcángel Micael se enfrenta con Satanás con el diablo disputando el cuerpo de Moisés la Biblia en el libro de Judas no nos dice quién ganó la disputa pero sí sabemos quién la ganó había venido el dador de la vida aquel que es uno con el padre desde toda la eternidad jefe jefe de los ángeles porque la palabra arcángel no se confundan no quiere decir una un nivel de ángeles algunos dicen que hay ángeles hay querubines hay serafines y hay arcángeles la Biblia menciona solamente un arcángel y su nombre es quien es igual a Dios y la palabra arcángel significa jefe supremo de los ángeles comandante de los ángeles y ese Miguel es nada más ni nada menos que el dador de la vida el que vino a resucitar a Moisés y sabemos que lo resucitó porque aparece vivo sobre el monte de la transfiguración junto con Elías cuando Cristo se transfiguró delante de sus discípulos Moisés y Elías Elías fue llevado al cielo vivo sin gustar la muerte en un carro de fuego pero Moisés murió y fue enterrado pero el dador de la vida el autor de la vida el hijo de Dios Jesucristo lo resucitó y se lo llevó al cielo y por eso lo encontramos vivo hablando con Jesús sobre el monte de la transfiguración por cierto hay algo muy interesante en esa historia de la transfiguración si vamos a Mateo en el capítulo 17 Mateo 17 está la historia de cuando Cristo se transfiguró sobre el monte Tabor pero hay un versículo que para muchos es un misterio no tienen explicación una vez estando en California comencé a tratar de compartir el evangelio con un con un caballero árabe y este árabe era musulmán y hablamos y sacamos que teníamos muchas cosas en común que creíamos en un solo Dios ah sí nosotros solo alá etc pero en medio de la conversación yo le pregunté si él creía en Cristo porque quería llevarlo a que aceptara al Señor Jesús ya que era musulmán me dijo oh sí yo creo en Cristo oh entonces tú eres cristiano bueno no cristiano pero sí creo en Cristo yo creo que él fue un profeta pero tú no crees que él es el hijo de Dios para no hacerles larga la conversación estuvimos más de una hora hablando y finalmente cuando lo llevé bueno si él es profeta de Dios tú crees que lo que él dijo es palabra de Dios y lo fui llevando punto a punto mira lo que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí etcétera y finalmente este hombre musulmán me dice mira el Corán enseña que Cristo fue un profeta pero yo creo que fue un falso profeta el único profeta verdadero fue Mahoma Mohammed yo le dije ¿por qué tú dices que Cristo fue un falso profeta? me dijo mira ahí en tu Biblia y hasta se sabía el capítulo y el versículo me dice ahí tienes tu Biblia léelo y te voy a demostrar que Jesús es un falso profeta porque dio una profecía falsa que no se cumplió y me hizo leer Mateo 16 versículo 27 y 28 Mateo 16 27 y 28 porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras pero el problema está en el versículo que sigue de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí cuando él dijo esas palabras que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino y ahora que me dices ese Jesús profetizó que iba a venir en gloria pero que algunos de los que estaban allí iban a estar vivos para ver cuando él viniera en su gloria y eso pasó hace dos mil años atrás y no hay ninguno de ellos vivo falsa profecía prueba de que Jesús es un falso profeta que lo hubieran dicho ustedes así me desafió pero directo en la cara yo le dije vamos a seguir leyendo pero me vas a explicar por qué él dio una falsa profecía leamos un poquito más el versículo que sigue seis días después después de que después de lo que Jesús había declarado esta frase relaciona en tiempo la declaración de Cristo y asevera que seis días más tarde después de que él había dicho eso Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos resplandeció su rostro como el sol sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro le dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías estaban en cuerpo y alma porque Pedro hasta quiso hacerles una enramada donde pudieran refugiarse mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído ustedes saben lo que pasó aquí porque Jesús se transfiguró delante de sus discípulos su rostro brilló como el sol al mediodía sus vestiduras se hicieron blancas como la luz y una nube de gloria lo cubrió porque y porque se le aparecieron Moisés y Elías ¿quiénes eran los tres que lo vieron? Pedro Jacobo y Juan uno de ellos da testimonio de lo que él vio y vamos a ir a la epístola de Pedro y el apóstol Pedro cuenta de esta experiencia sobre el monte en su segunda epístola segunda de Pedro capítulo uno dice el versículo dieciséis porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Pedro dice que cuando los apóstoles predicaban de la gloria de la majestad de la venida del Señor Jesús que va a venir en poder y gloria no eran cuentos inventados porque ellos lo vieron con sus propios ojos la transfiguración de Cristo no sólo fue para mostrar su poder como dice aquí su poder pero también la venida de nuestro Señor Jesucristo porque la venida sobre el monte de la transfiguración estos dos personajes Moisés y Elías con Cristo glorificado fue una demostración una representación en miniatura de su reino de gloria porque cuando Él venga en gloria y majestad como estudiamos la primera noche los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos transformados para recibir al Señor y juntos seremos arrebatados en las nubes para darle la bienvenida en el aire aprendimos que en la venida del Señor Jesús va a haber dos grupos de redimidos los que estén vivos que no van a gustar la muerte y los que resuciten y todos juntos seremos glorificados para irnos con él entonces quien es el arcángel Miguel vayan a primera de tesalonicenses capítulo cuatro y versículos quince en adelante por lo cual los decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel como con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en Moisés y Elías estaba la representación del reino de gloria Moisés representa todos los que en la venida del Señor Jesús serán resucitados así como Moisés fue resucitado y Elías representa todos los que no van mejor digo no vamos a gustar la muerte porque estaremos vivos cuando venga el Señor Jesús y pasaremos de vida terrena a vida eterna sin gustar la muerte en esas dos personas esos dos personajes está representada toda la humanidad de los redimidos todos los justos cuando venga el Señor y va a venir en gloria y en majestad y va a resucitar a los muertos y los vivos seremos transformados para irnos con él entonces le expliqué esto al árabe se quedó escuchando y me dijo usted es la primera persona que me da una respuesta a esto le he presentado esto mismo a un montón de cristianos y no saben cómo responderme y yo le dije se cumplieron las palabras de cristo hay alguno entre vosotros que no gustarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre en toda su gloria y en su reino y tres de esos estuvieron presentes y lo vieron glorificado como en su reino de gloria cubierto por la nube de gloria una representación en miniatura de su reino de gloria el árabe me dijo mire la verdad que usted no me va a ser cristiano ni yo lo voy a ser musulmán a usted pero una cosa le puedo decir es la primera vez que alguien me respondió a esto y si prefiero creer porque el corán así lo enseña que jesús es un profeta de dios y no un falso profeta pero mi duda era por la falsa profecía y usted me lo respondió bueno si aceptó o no aceptó a cristo como su salvador porque yo lo apelea que lo hiciera no lo sé pero una cosa sé que a lo menos me dijo prefiero creer en un cristo profeta de dios y no en un profeta falso y ya se me quitó esa traba esa duda que yo tenía por esta profecía falsa de jesús bueno hemos visto entonces que el arcángel miguel es el que viene a dar vida a los muertos y en daniel capítulo 12 dice se levantará miguel el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo de angustia serán libertados los hijos de dios su pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y inmediatamente después de eso habla de la resurrección de los muertos pero hoy mi tema no es la venida de cristo porque si ya lo hablamos las noches anteriores hoy mi tema es lo que va a suceder antes de la venida de cristo la gran tribulación y daniel dice que micael el hijo de dios el eterno y por favor nadie vaya a salir de este lugar diciendo que el pastor gambeta dice que jesús es un arcángel no yo no dije eso yo dije que jesús es el arcángel y uno solo y no hay otro y no es un nivel de ángeles en la en la doctrina popular la iglesia popular dice que hay cuatro arcángeles miguel rafael gabriel y ariel cuatro arcángeles pero la biblia no enseña esto la biblia solo habla de un arcángel micael quien es igual a dios gabriel nunca se le llama arcángel en la biblia se le llama el ángel gabriel tanto en el libro de daniel como en el nuevo testamento el ángel gabriel rafael no está mencionado en la biblia en ninguna parte y ariel es el nombre de una ciudad la ciudad de sión lleva también el nombre de ariel pero no hay ningún ángel que se llame ariel en la biblia cuando nosotros basamos nuestra fe en la palabra de dios estamos seguros entonces cristo el arcángel jefe supremo de todos los ángeles es quien se va a levantar en el tiempo de angustia para defender a su pueblo y en el tiempo de angustia vendrá la liberación del pueblo de dios si bien es muy duro tener que ver que el pueblo de dios tendrá que pasar por ese tiempo de prueba por esa hora terrible son buenas noticias saber que tenemos un defensor que es cristo jesús y él va a pelear por nosotros y él va a libertar a su pueblo entonces así como daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca fue volvamos ahora a mateo capítulo 24 el señor jesús habla también de este tiempo de angustia ya estudiamos el capítulo 24 ya hablamos de la tribulación que vendrá dice el versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados las palabras de jesús son resuenan igual que las palabras de daniel tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente ni lo habrá y jesús dice tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá ese periodo terrible de tribulación es la prueba final por la cual pasarán o pasaremos todos los habitantes de este mundo y eso decidirá el destino eterno de cada uno de los habitantes en el libro de apocalipsis en el capítulo 3 apocalipsis capítulo 3 dice versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona antes que cristo venga viene una hora de prueba cual nunca ha habido sobre el mundo entero es esa hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra y allí será la última oportunidad de mostrar de qué lado estaremos dios tiene un mensaje final que manda a los habitantes de toda la tierra apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 6 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo un ángel es un mensajero que trae un mensaje solemne y este mensaje es global a todos los que moran en la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz versículo 7 temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas este primer ángel porque son tres los que vio Juan anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado y llama y llama a los habitantes de toda la tierra a adorar al único Dios verdadero al que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel versículo 8 le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación esto parece algo raro ha caído Babilonia ha emborrachado a todas las naciones del vino del furor como que la ciudad de Babilonia cayó hace dos mil quinientos años atrás porque en el libro de Apocalipsis hay este anuncio y vamos a ver que este es el último mensaje de Dios para el planeta tierra lo vamos a ver en un momento le damos el tercer ángel versículo 9 y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí aquí está la paciencia que no leímos recién por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré en medio de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra y aquí está la palabra de la paciencia del señor aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el tercer ángel habla de un poder dictatorial terrible que se va a hacer adorar como si fuera Dios y la amenaza que no es amenaza es advertencia de Dios es si alguno adora a la bestia y a su imagen o recibe la marca de la bestia va a beber del vino de la ira de Dios y el vino de la ira de Dios se revela en las siete copas de ira apocalipsis 15 1 vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios versículo 7 y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles pero la advertencia del tercer ángel es si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano beberá del vino de la ira de Dios que es vaciado puro en el cáliz de su ira y hay siete copas siete cálices que contienen la ira de Dios y van a ser derramadas consecutivamente una tras otra sobre los habitantes de la tierra o si ustedes quieren leer algo increíble lean el capítulo 16 no tengo esta noche el tiempo de leerlo pero dice el versículo 1 oye una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen la primera de esas siete copas de ira de esas siete plagas postreras es derramadas sobre los hombres que adoran a la bestia y a su imagen y les va a brotar por todo el cuerpo tumores malignos sucurando pestilentes por eso Dios advierte y aquí hay algo muy importante el mundo cristiano en general muy poco estudia el libro de Apocalipsis es más se ha enseñado como vimos anoche a la mayoría de los cristianos en las distintas denominaciones que Cristo va a venir antes del reinado de la bestia o el anticristo o el hombre de pecado o el hijo de perdición y que Cristo se va a raptar se va a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar al cielo y que la iglesia del Señor no tiene que pasar por la gran tribulación por eso se le presta tan poca atención al libro de Apocalipsis muchos ni lo explican ni lo predican porque dicen no se aplica a nosotros se aplica a los que quedan aquí en la tierra después que el Señor se haya llevado a su iglesia pero nosotros aprendimos y lo estamos viendo en esta noche que después de la tribulación de aquellos días el Señor va a venir a recoger a sus escogidos y eso significa que todo lo que el Señor Jesús habló se aplica a su pueblo en el tiempo del fin y Mateo 24 especialmente que habla de las señales antes de la venida de Cristo nos habla de esa gran tribulación y dice que después de la tribulación el Señor vendrá con sus ángeles a recoger a sus escogidos ¿saben cuál es el peligro? que el mundo cristiano en general le tome no la venida del Señor Jesús porque ya aprendimos anoche que la venida del Señor Jesús no le va a tomar por sorpresa a los hijos de Dios porque él dejó señales y dejó un mapa que va señalando el camino todo lo que tiene que suceder antes dice más a vosotros nos tomará por sorpresa como ladrón en la noche porque vosotros sois hijos de la luz y del día y no de la noche y de las tinieblas los que estén esperando su venida no les va a tomar por sorpresa como se enseña que la venida del Señor va a ser sorpresiva pero que el Señor se va a raptar a su iglesia el peligro es que si el mundo cristiano está esperando un rapto y que van a ser sacados de esta tierra para no pasar por la tribulación que venga ese periodo ese tiempo de angustia cual nunca ha habido ni lo habrá esa gran tribulación como nunca jamás ha venido y que está muy cercana y los tome desapercibidos ahí sí será una terrible tragedia porque no estarán preparados para pasar por esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero antes de la venida del Señor Jesús para probar a todos los que moran en la tierra y ese tiempo de angustia y tribulación tiene que ver con la bestia que es la bestia bueno en Apocalipsis capítulo 13 acabamos de leer el 14 y por cierto les dije les voy a mostrar que este mensaje de los tres ángeles es el último que va a ser dado a los habitantes de esta tierra Dios siempre ha mandado mensajes a su pueblo pero este temed a Dios y dadle gloria adorad al que hizo el cielo la tierra y el mar porque la hora de su juicio ha venido ha caído ha caído Babilonia porque ha emborrachado a todos del vino del furor de su fornicación y si alguno adora a la bestia y a su imagen este triple mensaje de los tres ángeles es el último que va a ser dado porque si ustedes se fijan lo que sigue después de esto dice el versículo 14 miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una os aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu os y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su os en la tierra y la tierra fue cegada la ciega final la cosecha final es la venida del señor jesús y aquí dice una nube blanca y venía uno sentado en la nube y traía la os para recoger la cosecha de la tierra y hay dos cosechas primero está la cosecha del grano y después está la cosecha de las uvas la venida del señor jesús está precedida por el último mensaje de amonestación de advertencia para los habitantes de esta tierra y tiene que ver con este poder que la biblia le llama la bestia y su imagen y la marca de la bestia pero resulta que el mundo evangélico dice no eso de la bestia y la marca de la bestia eso va a venir allá en la tribulación cuando ya nosotros estemos en el cielo no nos tenemos que preocupar por eso y porque será que el señor se tomó todo el tiempo de hablar de eso y el señor jesucristo nos dice hay una gran tribulación que vendrá pero el que persevere hasta el fin será salvo y si aquellos días de tribulación no se acortaran nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces es muy importante estudiemos lo que va a pasar durante la gran tribulación tenemos un mensaje que dar al mundo el mundo tiene que ser advertido capítulo 13 de apocalipsis habla de la bestia no más les voy a leer unos versículos de la bestia y de su imagen dice el versículo 14 engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ahora esto es muy grave porque por un lado Dios advierte no adoren a la bestia y a su imagen porque van a beber del vino de la ira de Dios pero por otro lado se va a mandar a matar a todo el que no adore la bestia y tú me dices bueno de todos modos por un lado o por el otro nos van a matar porque si adoramos a la bestia vamos a ser quemados con fuego y azufre y vamos a pasar por las siete plagas postreras pero si no adoramos a la bestia y a su imagen se va a dar una orden que se les ponga una marca a los que adoran a la bestia y el que no tenga la marca dice que se mande a matar a todo el que no la adore dice el versículo siete se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga ahora vean si va a haber una guerra contra los santos y según las palabras del señor jesús muchos serán entregados a muerte vuelvan por un momentito a mateo 24 versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo os entregarán a tribulación y os matarán y tú dices pero como Dios va a permitir que algunos de sus hijos tengan que morir el siervo de Jehová Moisés tuvo que morir pero el Señor lo resucitó y sin embargo el siervo de Jehová Elías fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte Dios tiene sus propósitos pero una cosa es cierta que si nuestra lealtad está con el Dios creador de los cielos y de la tierra ya sea vivos o muertos vamos a ver al Señor y viviremos con Él eternamente esa es la promesa porque cuando Él venga va a resucitar a los que murieron ahora el asunto es esto que es la bestia que es la imagen de la bestia que es la marca de la bestia aquí dice en Apocalipsis 13 donde leímos hace un momentito dice que la bestia se le dio autoridad sobre toda nación tribu lengua y pueblo y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban en el libro de la vida una bestia en la Biblia todas las veces que habla de bestias en lenguaje profético simbólico se refiere a un poder opresivo y perseguidor del pueblo de Dios pero también a un poder mundial por ejemplo en el libro de Daniel se habla de cuatro bestias una como un león otra como un oso otra como un tigre con cuatro cabezas y otra una bestia espantosa con diez cuernos y cada una de esas bestias el mismo libro de Daniel explica que son grandes reinos que trataron de dominar la tierra imperios la bestia de apocalipsis también es un imperio político porque dice se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación pero es un poder global sobre el mundo entero ustedes han estado escuchando de lo que es la globalización y como los grandes del mundo están buscando unificar las naciones bajo un solo gobierno un solo sistema monetario una sola ley que gobierne a todas las naciones y lo que acaba de suceder con la pandemia fue una prueba de eso las leyes de salud se aplicaron a todas las naciones y todos tuvieron que sujetarse un simulacro para ver hasta donde las naciones de la tierra se sujetan a una orden global la biblia profetiza que viene un poder perseguidor contra el pueblo de dios pero también totalitario que va a tener control sobre toda nación tribu lengua y pueblo y todos se van a someter pero también dice que lo van a adorar la bestia la adorarán los habitantes de la tierra quiere decir que es un poder político pero también es un poder religioso porque se hace adorar como si fuera como si fuera dios se acuerdan lo que vimos anoche la profecía del apóstol pablo en segunda de tesalonicenses donde dice que el hombre de pecado el hijo de perdición se sentará aún en el templo de dios haciéndose adorar como si fuera dios y eso dijo pablo tiene que suceder antes de la venida de cristo dijo nadie se engañe porque no vendrá el señor sin que antes venga el hombre de pecado el hijo de perdición y va a ser adorado por todos así que es un poder político y es un poder religioso que va a dominar al mundo entero y va a exigir control completo de los habitantes de la tierra la pregunta es ¿nos someteremos nosotros? dios dice si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero entonces es muy importante que nosotros entendamos este mensaje y es el mensaje que tiene que ser dado tal cual como lo leímos a toda nación tribu, lengua y pueblo antes de que Cristo venga en la nube a recoger la cosecha final de esta tierra es más el mensaje de estos tres ángeles es el que va a madurar la cosecha unos para perdición y otros para salvación de acuerdo a quienes cojamos adorar un versículo más ya tenemos que terminar por el horario pero todavía tenemos un tema mañana mañana vamos a cerrar todo esto con lo que es la abominación desoladora de Daniel capítulo 12 ok pero yo quiero que ustedes vean cuán es cuán importante lo que estamos viendo hablé del mensaje del primer ángel de adorar al Dios creador y hablé del mensaje del tercer ángel que no adoremos a la bestia y no recibamos su marca Dios también tiene un sello que él coloca sobre sus siervos y la bestia tiene su marca que coloca sobre aquellos que la adoran el mundo va a quedar dividido en dos campos los que reciban el sello de Dios y los que reciban la marca de la bestia pero no hablamos del segundo ángel ha caído ha caído Babilonia y con eso voy a terminar Apocalipsis capítulo 17 nos explica qué es Babilonia vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá te mostraré la condenación la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas que quiere decir la palabra ramera que es una ramera una prostituta te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación que decía el mensaje del segundo ángel ha caído ha caído Babilonia porque ha hecho emborrachar a todas las naciones del vino de su fornicación pero aquí a Babilonia se le llama ramera una mujer y dice que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra versículo 3 me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente tenía un nombre escrito un misterio y cuál es el nombre Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos así que aquí vemos a una mujer una mujer prostituta una fornicaria pero está montada encima de una bestia recuerden una bestia es un poder político pero una mujer que representa que representa en la biblia tanto en apocalipsis como en toda la biblia una mujer muy bien representa una iglesia la esposa del cordero es una mujer pura él es fiel pero la prostituta es una iglesia infiel que abandonó a su marido y está fornicando con los reyes de la tierra es decir es una iglesia que tiene relaciones con los gobernantes de las naciones pero al mismo tiempo está montada sobre una bestia que es un poder político y ha emborrachado a todas las naciones el vino de su fornicación en el antiguo testamento la fornicación se llama cuando el pueblo de Dios deja de adorar al Dios verdadero para ir para ir los ídolos las imágenes los dioses falsos dice la escritura han fornicado con las imágenes con el leño y con el palo me dejaron a mí para adorar dioses falsos y aquí la escritura presenta una iglesia una mujer que está montada sobre un sistema político que tiene conexiones con todas las casas reinantes con los reyes de la tierra con los líderes políticos los gobernantes del mundo la figura que tenemos aquí no da razón de confundirse un poder religioso una mujer que ha enseñado sus doctrinas falsas y su fornicación la adoración a los ídolos a las imágenes porque la Biblia se llama fornicación a todas las naciones de la tierra pero está montada sobre una bestia un poder político y va a llegar a gobernar al mundo entero hay una y solo una iglesia que tiene estas características ya gobernó las naciones del mundo especialmente en Europa por 1260 años en la edad media y estaba profetizado también metida en la política recibiría la bestia una herida de muerte pero la herida mortal le sería sanada y luego el mundo entero sería en pos de la bestia todos están en el capítulo 13 aquí hay una advertencia tremenda en muy poco tiempo vamos a ver el surgimiento de este nuevo orden mundial donde las naciones del mundo globalizadas estén unidas con un líder político pero ¿quién va a ser ese líder político? la biblia no se explica claramente lo que va a suceder y quiénes le van a dar el poder a la bestia para gobernar el mundo entero ahí está en el capítulo 17 explica qué son las siete cabezas qué son los diez cuernos todo eso está explicado en Apocalipsis 17 yo les digo que se va a cumplir al pie de la letra la palabra la palabra de Dios no falla no falla todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido y esta parte también se va a cumplir y nosotros tenemos que prepararnos para ese periodo de de tribulación de angustia que vendrá sobre el mundo entero sobre todo en aquellos que no van a adorar no se van a someter a ese poder y como cristianos es nuestra responsabilidad alertar al mundo Dios nos ha llamado para esto y si nosotros fallamos en dar este mensaje Dios nos va a pedir cuentas porque lo dejó escrito en su palabra tiene que ser dado a toda nación tribu lengua y pueblo mañana nosotros vamos a ver la culminación de todo esto lo que es la marca de la bestia y justamente tiene que ver con la abominación desoladora yo les suplico en el nombre del Señor que no se pierdan la culminación de esta serie de temas porque ahí vamos a encajar todas las piezas del rompecabezas para entender lo que hemos venido estudiando todos estos días mi pregunta para ti es que decisión tomarás recuerda de mi reacción hacia este triple mensaje angélico depende mi bienestar presente y eterno mi destino lo decide a quien escojo adorar si adoro al Dios creador y el Dios creador tiene una señal la vimos esta mañana verdad el Dios creador tiene una señal sobre sus hijos que le obedece y por qué dice adorar al que hizo el cielo la tierra y el mar esa es una cita directa del cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice en seis días hizo Jehová los cielos la tierra y el mar y reposó el séptimo día por eso Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó y ya leímos esta mañana verdad Dios coloca una señal sobre sus hijos como señal de que él es su Dios quien lo santifica los di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiese que yo soy Jehová que lo santifico pero también la bestia tiene una marca y esa marca de la bestia está en contraposición del sello de Dios y es la marca que muestra la autoridad que tiene este poder que se atrevió a cambiar aún la ley de Dios cambiar el día de reposo que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo desde que Cristo el creador creó este mundo él apartó el séptimo día como su día sagrado pero este poder que se cree como Dios y se hace adorar como si fuera Dios se atrevió a cambiar esa señal entre Dios y su pueblo y colocar una señal mostrando que tiene la autoridad como Dios en la tierra de mandar un mandamiento en contra de lo que Dios ha establecido un falso día de descanso y resulta que esta mujer que se llama Babilonia la grande Babilonia quiere decir confusión es la madre de la ramera es decir tiene hijas iglesias que igual que la madre tienen las mismas doctrinas contrarias a Cristo a su palabra en violación a la santa ley de Dios mañana terminaremos de poner el rompecabezas completo quiero agradecerle su paciencia primero la hora nos pasamos un poco y segundo porque aguantaron mis hipos gracias por hacer por haber sido tan amables con este servidor y les esperamos mañana a qué hora es la reunión a las 10 de la mañana y allí vamos a cerrar poniendo todo esto junto pero mi pregunta sigue en pie a quién vas a adorar la marca de quién vas a recibir en tu vida la marca de lealtad a Cristo el creador o la marca de la rebelión contra Dios de aquel que se cree con el derecho aún de cambiar el mandamiento de Dios la marca de la bestia que Dios te ayude a tomar tu decisión y esto es muy serio porque tenemos que alertar y Dios nos ha llamado a enseñar su verdad no solamente a creerla a practicarla pero también enseñarla y no podemos ser de aquellos que ven a la trompeta un sonido incierto tienes que estar seguro del mensaje que tienes que proclamar para así preparar a un mundo que esté listo para la venida del Señor que el Señor te ayude a tomar decisiones tan tan solemnes como estas muchas gracias querido y amoroso Padre que moras en la altura de los cielos te damos las gracias Señor por permitirnos escuchar a tu siervo a través de la unción del Espíritu Santo y todos estos hermanos que se han dado presente que han podido escuchar este mensaje precioso que puedan tenerlo en la retina de sus memorias Señor y que el Espíritu Santo pueda tocarle sus corazones para que quieran conocer más de tu palabra Señor los encomiendo en tus manos que tengan un sueño reparador y anímalos a que mañana puedan regresar en el nombre de Cristo Jesús que es sobre todo nombre rogamos y pedimos amén amén este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el Evangelio de la tierra y el Evangelio de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video.